Pasa a Macedonia y ayúdanos. Soñador, desde el comienzo para ti, no hubo barreras. Era llegar, sobrepasar cada frontera. Punta de lanza de una generación. Fue con fe, que te ganaste de los pueblos, el cariño. Con el mensaje que alcanzó, a grandes y niños. Cristo viene, dime si preparado estás. Cristo viene, por sus llanas fuisteis jurado. Sonríe que Cristo te ama, gracias que ni el tiempo borrará. Fue, por la gracia de Dios, que está sobre ti. Que aún aquel que te hizo daño, debimos bendecir. Gran enseñanza, perdonar al que te hirió. Eres, conforme al corazón de Dios, de eso no hay que dudar. De testimonio intachable, de humilde sencillez. No, 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 no fue en vano, todo lo que dejaste atarar. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Fregonero incansable, nos unimos a tu hogar. Como pueblo, como pueblo. Un gran ejército de Dios. Cristo viene, Cristo viene. A toda raza y generación, ya se cumple. Ya regresa el Señor. Yo te aseguro que mi Cristo viene. Proclamaré hasta el final. Solo nos amará. Cristo viene. Y ya nos unimos a tu hogar. Como pueblo. Grande ejército de Dios. Cristo viene. Ya Cristo viene. A toda raza y generación, ya se cumple. No se cumple. Cristo viene ya. Ya regresa el Señor. ¿Y por qué nos enseñaste? Hoy tu tierra quiere honrarte. Hombre fiel de pelo blanco. Por tu vida. Y por cincuenta años. Gracias. Pasa a Macedonia y ayúdanos.